Aquí están los portajes reños con otro tema de nosotros Se llama El Chepe 310 Ahí les va, dice así Mis ojos salvé esto mucho A los trece ya era cholo A los quince ya andaba poniéndome bien loco María fue la primera, nuevo cristal seso buena No me arrepiento de nada, viví mi vida recia No me gustaba la escuela, para mí no era dilema Preferí las calles y fue la mejor escuela Aunque unas cuantas veces estuve preso Aquí sigo en el ruedo Aunque yo me sentía bien, la neta mucho batallé Y aunque no tenía nada, mi mano siempre estiré Por los rezos de mi madre, aquí sigo vivo y bien Gozé mucho la vida, ahora toca frenarle Nunca voy a olvidar de dónde fui a empezar Radicando por el chadrón con los compás gravitear Y por el emolí esto lo que yo fui creado Buenos amigos me ha dado Hoy trabajo día con día para darle a mi familia Eso sé muy bien que se lo debo a San Juditas Santo niño de Atocha, te pido que me los cuide A mis dos chavos y mi princesa y nunca olviden De su bella madre, que siempre la amaré Si no fuera por ella, no sé si todavía estaré La neta que muy bien a mí me cuido Y ahora se lo regreso Una vida con problemas es una vida normal A unos nos toca ser más fuerte que los demás Mi meta es motivar a los que ahorita dan mal Nunca te riles, compa, el tiempo malo va a pasar La gracias le quiero dar a mi madre y a mi papá Que aunque fui muy vago no me dejaron de amar Los consejos de mi padre y nunca olvido Sabe bien que se lo estemos Hoy me tocó descansar, unos triunfos voy a fumar Ya me destapé la chela que hay que ser para ahora Y andando en la calle me polvo a grafitear Pasaré la tarde rodeado de mis compás Oh, mire a Sacramento, allá la paso contento Junto a la familia son los mejores momentos Soy el chefe 3-1-0 con un consejo Es mejor vivir contento No, 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 no. No, no. S cute. No, no, no. Gracias.